El club baloncesto Ciudad Algeciras luchó hasta el final por el título de la primera provincial, que suponía el ascenso a la primera nacional. Primero, al imponerse en casa a Cádiz, club baloncesto Gades por 79-52, 39-26 al descanso. Los visitantes intentaron la reacción, pero no pudieron ante una buena actuación de los hombres, como Luis Paños, 30 puntos y 16 rebotes, o Alejandro González Gajero, 18 puntos. Los de Javier Enamorado, el domingo, llegaban a la final por méritos propios ante el club baloncesto San Fernando, que había ganado el sábado a Centurias-San Roque en la otra semifinal. El club baloncesto Ciudad Algeciras perdía en la final por 54-71, 37-37 al descanso. Alegría para San Fernando, que logra el título y el ascenso, y tristeza para Algeciras, tras una derrota en la final que no empaña una magnífica temporada y una buena actuación en la Final Four de este fin de semana. Los algecireños hicieron un balance muy positivo de la temporada, pese a quedarse sin el premio final. El primer equipo y el resto de categorías han finalizado un año brillante. Pues sí, la verdad es que hemos hecho una temporada bastante completa, los chicos han estado fantásticos. Nos hemos metido al final como primeros en esta final a cuatro. Sí, este trabajo del senio es para que los chicos de cantera se vean un poco reflejados y tengan una salida. Entonces, para ellos también es muy bonito ver que su máximo equipo en el club le llega a éxito y al final optan y quieren estar en ese equipo. Con lo cual es muy beneficioso para el club también y para Algeciras, porque al final traer un evento de estos aquí con estos grandes equipos, porque la verdad es que ha estado apretada la liga hasta el final, ha habido hasta la última jornada, no se sabía con quién íbamos a jugar. Y ha sido una liga muy bonita y muy competitiva, y se está trabajando muy bien desde abajo a arriba. Estamos con unos criterios claros baloncestísticos y la verdad es que está dando sus frutos. Y bueno, esa es nuestra misión como club, al final sacar chicos y que se los diviertan y que tengan Algeciras triunfos deportivos.